El gusto de recibirlos, darles la bienvenida, buen comienzo de semana, lunes 28 de marzo de este 2022, el comienzo para Salto Visión, jornada con mucha información y obviamente con lo que dejó este acto eleccionario, este referéndum específicamente del día de ayer, cada uno haciendo su análisis por un lado o por otro, en fin, afinando números, pero lo concreto es que bueno, la ley de urgente consideración se mantiene tal cual estaba redactada, vamos a estar ampliando sobre eso en un ratito. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, Luis, el placer de saludarte, bueno, después de lo que fue la jornada de ayer, en cuanto al referéndum, yo creo que los salteños despertaron un poquito más tarde, ¿no? En la jornada de ayer porque en algunos circuitos donde es clásico, por ejemplo, en una elección nacional, ver filas largas ya a las 8 de la mañana, ayer prácticamente donde nos tocó, por lo pronto, donde votó el propio intendente Andrés Lima, el presidente de la Comisión Técnica de Salto Grande, a nivel de la elección uruguaya, Carlos Salviso, que eran las 9, 9 y media de la mañana, estaba muy tranquilo allí en la escuela de administración. Creo que se concentró más sobre el, llegando 10 y media, 11, sobre el mediodía, hasta las 2, ahí hubo un parate, pero vi mayor movimiento sobre esa hora específicamente. Y después ya, más en la tardecita, donde también, bueno, algún rezagado llegó al circuito de votación, por suerte toda la actividad se transcurrió sin mayores problemas, no solamente en Salto, sino a nivel país, de alguna manera entonces, mostrando este ejemplo cívico de los uruguayos, que bueno, en este tipo de instancias le gusta ir a votar y bueno, por supuesto, como debe ser, con paz y alegría. Me tocó en algún circuito, 7-29, según la señora votar, en algún otro circuito de la jornada, ya estamos allí, 7-29, exactamente. Y bueno, el deporte, por supuesto, todo más tranquilo, ¿no? ¿Por qué? Sí, duro. Uruguay ya está en el Mundial, va a jugar mañana ante Chile, ya la última fecha de la eliminatoria. Alguna baja, por cierto, pero bueno, tranquilidad absoluta en lo que se nota, aparte en la... Y sin la calculadora en la mano. Sin la calculadora, pero bueno, hay mucho para compartir además del plano local y ya el fútbol comienza el fin de semana. Muy bien, señores, títulos, y nos metemos de lleno en la información. Es una presentación de Invencible, diseñando tradición, desde 1964, Washington Beltrán 275 y Uruguay 831. No se derogan. Tras el acto cívico de hallar la ley de urgente consideración, se mantiene tal cual fuera votada por una amplia mayoría de partidos en el Parlamento. El presidente Luis Lacalle Pou manifestó tras el resultado que se superó una etapa y la ley quedó firme. Repercusiones. Distintos actores políticos que han intervenido en la campaña dan su visión sobre el resultado del referéndum. A nivel de salto, primó la opción del no, y sabremos cuáles son los primeros análisis de estos resultados. Formalizado. Un escribano de salto fue formalizado por la justicia por 120 días por presunto abuso sexual. La denuncia la realizó el INAHU y la investigación continúa. Fue una presentación de Invencible, diseñando tradición, desde 1964, Washington Beltrán 275 y Uruguay 831. Bueno, muy bien, sobre las 11 de la noche se comenzaron ya a tener un poco más claros los números en cuanto a lo que fue la jornada electoral de ayer, referéndum de ayer domingo. Un pantallazo nada más en cuanto a los resultados a nivel país, a nivel país, escrutado ya el 100% de los circuitos sobre la 1 y 40, específicamente la Corte Electoral daba a conocer estos números. La papeleta por el no tuvo una adhesión de 1.087.557 votos, un 49,86%. La papeleta por el sí obtuvo 1.065.001 votos, un 48,82%. Hubieron en blanco 28.747 votos, 1,32% y anulados 81.817. Esto es a nivel país, 1.40 de la mañana, cuando ya se tenía escrutado el 100% de los circuitos que se desplegaron a lo largo y ancho del país. ¿Qué pasó por aquí por Salto? Bueno, también la papeleta del no triunfó, fue la mayoría, 43.781 adhesiones. Captó aquí en Salto un 51,14%. El sí obtuvo 40.935, un 47,81%. Hubieron 902 votos en blanco, un 1.05%, mientras que anulados fueron 1.994 votos aquí a nivel país. En general, anduvo la votación en el entorno de un 85%. El total de votos en Salto fue de 89.383. Eran 104.000 las personas habilitadas para sufragar aquí, en el departamento de Salto, pero, repetimos, a nivel país anduvo en el entorno del 85% de los habilitados que fueron a sufragar. Bueno, con el paso de las horas, entonces, y ya con los resultados más afinados sobre las 11, 11 y algo de la noche, fue el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien hizo uso de la palabra. Bien, se ha superado una etapa. La ley queda firme, los 135 artículos que se pretendían derogar, bueno, no se llegó al objetivo. Esto decía el primer mandatario en la noche de ayer. En este momento que estamos hablando con ustedes, se puede establecer claramente que no se ha llegado a los votos necesarios para la derogación de los 135 artículos. Hace pocos días, aquí mismo sentado, conversaba con ustedes acerca de una ley que para todos los que estamos acá fue un compromiso con la ciudadanía, fue un proyecto de ley difundido mucho antes de ser presentado, fue un proyecto de ley dialogado. Yo les decía el otro día, y creo, bueno, reiterarlo, que hubo una enorme cantidad de artículos, de los 476 artículos finales de la ley de urgente consideración, 279 fueron modificados. Fueron modificados, ¿por qué? Porque existió diálogo como existe en el Parlamento. Esto, nosotros reivindicamos al Parlamento Nacional como el lugar donde se hace una síntesis de las distintas opiniones. Distintas opiniones que primaron aún habiendo una mayoría predeterminada. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vino el gobierno con un proyecto de ley, con un texto, y dijo, esto es lo que se va a votar, porque tenemos 56 diputados y 18 senadores. No, fue una mayoría que escuchó, fue una mayoría que dialogó, que modificó, y que llevó adelante la ley de urgente consideración, que era un compromiso para el país, que como les decíamos el otro día, es una ley pensada para el bien de todos los uruguayos. Estamos convencidos de que es un instrumento, ahora toda la ley, que da más derechos, que da más libertades y que da más garantías. Así que como presidente de todos los uruguayos, en nombre de todo el Consejo de Ministros, una etapa superada, una ley que queda firme, y quiero simplemente decir dos cosas más. Lo primero, mi apoyo, nuestro apoyo personal, a todos los hombres y mujeres policías del país que fueron utilizados injustamente en estos días en campaña, cuando nos cuidan a todos los uruguayos. Bien, y tras lo que fue este primer balance de lo que dejó el referéndum, y el hecho de que se ha superado una etapa, bueno, puso énfasis en que hay que ya comenzar a trabajar en temas que están pendientes y que son muy caros para los intereses de los uruguayos, como el tema de educación, el tema de economía, sobre estos aspectos y sobre los planteos que se van a hacer en las próximas jornadas con respecto a temas cruciales, esto decía. Temas por delante, vitales, que están en su análisis diario, el tema educativo. Ya veníamos con un rezado importante y la pandemia a todos y sobre todo a los más vulnerables les complejizó esta situación, aún con un esfuerzo muy grande de las autoridades de la educación, de los directores, de los docentes y no docentes por sostener la educación en nuestro país. El tema de los asentamientos es un tema de compromiso hace muchos años nuestro. En la rendición de cuentas se le consiguieron los recursos. Ahora es el momento de realmente impactar positivamente a aquellos uruguayos que más necesitan. La vocación de abrirnos, la vocación de abrirnos al mundo. Confiamos en los uruguayos, confiamos en su destreza, confiamos en su habilidad. El uruguayo cuando puede se destaca. Así que la política de este gobierno va a seguir siendo abrirse al mundo, perteneciendo a un bloque que tiene que entender que tenemos que abrirnos al mundo y dejar de participar de un bloque que muchas veces es demasiado proteccionista. Y por último, que ya lo anunciamos en la Asamblea General y estamos pensando en el 2023, pero es importante empezarlo a trabajar, la oportunidad, la necesidad, si es que se dan las condiciones de aflojarle la cincha, de aflojarle el cinturón a uruguayos en lo que hace a los impuestos, sobre todo esa clase media-baja que la pelea todos los días para llegar a fin de mes. Entonces, etapa superada, mañana seguimos con el mismo optimismo, con las mismas ganas, con una coalición que ha demostrado firmeza en la diversidad y eso es lo que nosotros le hemos ofrecido a los uruguayos en la elección, en la pandemia, en los momentos difíciles y le vamos a ofrecer en los tiempos que vienen para seguir creciendo. Yo soy un convencido que al pueblo lo representamos todos. Quizá lo interpretamos distinto, pero lo representamos todos, de eso se trata la democracia. Si hay alguien en el país que puede decir, yo represento al pueblo y tú no, es el primer mal paso para sostener una república. Y ninguno de los que está acá lo hace y no creo que lo haga nadie en nuestro sistema político. Este resultado es casi un calco, casi un calco el balotaje. Y el gobierno gobernó dos años y unos días. Nada debería de cambiar. Porque saben qué, también soy un convencido de que no hay dos Uruguay. Quizá pueda haber dos visiones políticas distintas, pero no hay dos Uruguay y hay un Uruguay solo. Bueno, por supuesto que también se comienzan a hacer los análisis un poco más gruesos al principio, luego se van a ir afinando de cada uno de los comandos que trabajaron en el departamento de Salto específicamente. El doctor Carlos Alviso, por la comisión departamental que apoyó el NO, el hecho de haber tenido la supremacía aquí en el departamento, bueno, permite que haya una conformidad con el resultado, pero lo que se hace énfasis es que, bueno, superar esta etapa hay que seguir trabajando en otros temas que son muy caros para los uruguayos y en este caso específico para los salteños. Sobre este particular decía esto el doctor Alviso. En primer lugar, un gran alivio. Era importante ganar a nivel nacional, ni que hablar, y sí a nivel local. Acá hay un trabajo que empezó hace seis meses, yo un poco les decía, acá se hizo un puerta a puerta, se habló con la gente, se explicó. Vos acá no estabas, no era una elección de personas, decías, fulanito es candidato a intendente, tal es candidato a edil, tal es candidato a diputado. No, había que conversar con la gente sobre lo que era la ley y los puntos más importantes. Y ese trabajo se hizo, en cada rincón se llegó, y creo que fue fundamental, sobre todo a una elección que termina siendo una elección apretada, una elección importante, una elección inédita. Acá hay solamente dos departamentos en los cuales no ganaron las intendencias del mismo. Por ejemplo, acá gana la coalición con el no, en una intendencia del Frente Amplio, y en Paysandú gana el sí, en una intendencia del Partido Nacional. Entonces, el resto, todas mantuvieron el perfil de lo que son sus intendencias. ¿Hay un mensaje a lo que será el futuro trabajo de la coalición también, de cara a futuras elecciones? Y bueno, nosotros hoy, fíjate, nosotros tuvimos hasta las 5 y cuarto de la mañana hoy, saludando a la gente que estaba concentrada en Saladero, en Salto Nuevo, en Barrio Artigas, que realmente hicieron un gran trabajo, lo mismo que en la sede central. Así que todavía no nos pusimos a analizar mucho los números, pero sí, sin lugar a dudas, que la coalición vino para quedarse de aquí adelante. Por supuesto que se irán las internas y las nacionales, cada uno por separado como partido, pero sin lugar a dudas que las próximas municipales a Salto lo va a encontrar con una opción de coalición. ¿Un poco más de 3.000 votos la diferencia en Salto? ¿Era lo esperado, Carlos? Bueno, nosotros es un poco lo que teníamos visto o medido en un empate técnico, pero a su vez con un 20% de indecisos al viernes anterior a la elección. O sea, 9 días antes de la elección teníamos un 20% de indecisos. Entonces eso hace todo impredecible, pero bueno, eso lo que hizo es trabajar los puntos donde había mayor indecisos. Y bueno, el resultado, un 5%, por lo que hemos visto ahora, es un resultado bueno. Así, si era por un voto, creo que era importante, por el significado que tiene este triunfo de la coalición en Salto. ¿Hay una sensación de que solamente el partido, o mayoritariamente el partido nacional, fue el que salió a pelear en todas las canchas? O sea, que en otra parte de la coalición parece que no hubo tanta presencia. A ver, en realidad yo creo que todos pusieron su granito de arena, unos más, unos menos. Acá también hay temas de estructuras, de partidos, del tamaño de las estructuras. Pero también, aparte de eso, acá hay asociaciones que estuvieron también trabajando. Hemos visto declaraciones de la Asociación Agropecuaria de Salto, del Centro Comercial. Hemos visto esa especie, vamos a llamarla de una manera de autoconvocado, lo que pasó el 6 de marzo, el 6M, en todo el país, pero en Salto también particularmente, con una gran movida. Entonces acá hubieron mucha gente que trabajó a favor de esto, que hay que hacer un reconocimiento. No estamos para llevarnos el triunfo, ni mucho menos, porque acá hay mucha gente que puso su granito de arena, unos más, unos menos, como siempre, en todo esto, pero todo termina empujando a que se den estos resultados. Bueno, ¿qué pasa en la otra comisión? Nos referimos a la comisión departamental por el SIE. En este caso, una campaña que, bueno, tuvo una cara muy visible, que fue la del intendente. Bueno, hay conformidad con el trabajo de la dirigencia, el trabajo de los adherentes, e incluso, bueno, entiende que se comienza una nueva etapa, donde se habría que tender más puentes entre la oposición y el oficialismo. Y a nivel departamental, a nivel local, al haber un porcentaje de votos mayor al logrado en la elección de pasada, en la elección departamental, entiende también Lima como que es, en cierta forma, un apoyo a su gestión. Esto decía en la mañana de hoy el intendente de Salto. A partir de este escenario, que de alguna manera repite o reedita lo que sucedió en el año 2019, en la elección nacional, es fundamental el diálogo. Es fundamental el diálogo entre el gobierno y el Frente Amplio. Es fundamental de que en este 2022, en donde dejamos atrás la pandemia y tenemos que generar condiciones para un mejor país y un mejor Uruguay, necesitamos que el principal partido político del Uruguay, en cuanto a adhesiones, que es el Frente Amplio, y la coalición de gobierno, generen diálogo. Y así como en su momento se reunieron el presidente de la República, Lula Calle Pou, con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, creo que eso debería darse con más frecuencia y en donde incluso se pueden sumar otros actores sociales de la comunidad, representativos del Uruguay, y discutir de los más variados temas. Creo que el Uruguay necesita ese tipo de instancias. La población también está reclamando. Tengamos en cuenta, estamos prácticamente en el mes de abril del año 2022. La campaña por las elecciones internas del 2019 comenzaron hace tres años. Es decir que hemos estado permanentemente en elección tras elección. Por tanto, consideramos que ahora hay que abocarse de lleno directamente a la gestión de gobierno a nivel departamental y a nivel nacional. En el caso del departamento de Salto, también tenemos un escenario de una coalición que a partir del año 2021 se instaló en el departamento de Salto. En esta instancia de la jornada ayer, 41.000 salteños acompañaron la propuesta. Eso significa que hemos tenido un crecimiento también importante. Está claro de que nosotros habíamos expresado de que en este resultado electoral o vinculado al referéndum, muchos iban a decidir en función del contenido de los 135 artículos. Aquellos que lo leyeron, que lo analizaron, decidieron en función de los 135 artículos. Otro también, otros uruguayos y salteños, iban a decidir en función de su simpatía o en función de cómo evaluaban el gobierno nacional y el gobierno departamental. Para nosotros, desde lo departamental, el haber tenido en el mes de septiembre del año 2020 una votación del 40% de los salteños y algún tiempo después, en la jornada ayer, que el 47, casi 48% de los salteños hayan acompañado la papeleta rosada, el sí, sí, en alguna medida avala y respalda la gestión de gobierno. Pero por delante tenemos tres años, por delante tenemos un escenario, reitero, de mucha gestión. Creo que eso es lo que, por lo menos de parte nuestra, pensamos dedicar el mayor esfuerzo, sin olvidar también el trabajo político dentro de Salto, fuera de Salto, pero sí, sentimos que también en esta elección, en este referéndum, ha habido un respaldo al gobierno departamental debido a ese crecimiento y debido a que 5.000 salteños más, en comparación con septiembre del año 2020, han acompañado la papeleta rosada, en donde está claro que la fuerza política y quien habla, el intendente, se puso al frente y hemos ido y encabezamos durante mucho tiempo todas las movilizaciones y todas las actividades que se hicieron en Salto. Bueno, un primer pantallazo entonces de las evaluaciones que se están haciendo de estos resultados del referéndum jornada de ayer, seguramente luego seguirán afinando números y seguirán afinando otros detalles que bueno, estaremos con mucho gusto dando a conocer a través de diferentes actores políticos aquí en Salto Visión. Ahora hacemos una pausa, la primera de esta edición que da mucha información para compartir con ustedes, así que ya volvemos. Cuando era chica, solo pocas palabras podían hacer que dejara de jugar con mis amigas a la rayuela. ¡A tomar la leche! Hoy en casa comparto con mis hijos esa tradición y en la puerta de la heladera, la leche es claldi, fresca, natural, rica y nutritiva. Claldi, desde hace más de 50 años, excelencia en lácteos. ¿Necesitas efectivo? Mis amigos de Servisalto te ofrecen los mejores planes y además tenés acceso a todos los servicios y promos mientras pagás el préstamo. ¿Qué más querés? Pedilo ahora en servisalto.com o en nuestras redes. No te arriesgues, elegí confiar. Servisalto, 30 años de historias salteñas. Malos pensamientos. Malos pensamientos. Con el licenciado Petinati. Malos pensamientos. Malos pensamientos. En la siglo XXI, 101.5. Es tremendo. Siempre juntos. ¿Estás pensando en pintar? Hacelo realidad. Promo pinturas de Castro. Látex interior exterior recicolor. 3,6 litros. 460 pesos. 18 litros. 1,690 pesos. Enduido interior recicolor. 15 kilos. 390 pesos. Pintura para silorrazo antihongos recicolor. 3,6 litros. 595 pesos. Esmalte sintético Promet. 900 centímetros cúbicos. 475 pesos. Te esperamos en nuestra nueva barraca de Avenida Barbieri Esquina Viera. Castro. Hacemos tu casa realidad. Sí, ya sabemos. Nosotros también estamos esperando que vuelva el fútbol. Y el fútbol vuelve en abril. Mirá el fútbol salteño en exclusiva por la pantalla de Canal 5 de Cable Visión. Cable Visión Salto. El mejor contenido local, partidos en vivo y el entretenimiento que vos querés ver. Hacete socio en nuestras oficinas de calle La Rañaga 37. O llamando al 473-345-50. Cable Visión Salto. El fútbol de los salteños en el cable de los salteños. Volvemos a clases aprovechando estas ofertas del Ignor Hogar. No Book Getway. Pantalla de 14 pulgadas. A solo 419 dólares. Con una mochila porter de obsequio. Cama de una plaza en madera maciza. 243 dólares. Zapatero Ouro en madera maciza. A solamente 216 dólares. Sofá Cama Paula. Muy cómodo. A solo 14.415 pesos. Le Ignor Hogar. En marzo. Con todo lo que buscas y más. Bien, vamos con otros temas. El pasado viernes se conmemoró el Día del Niño por Nacer. El movimiento Pro Vida de Salto realizó una actividad de concientización en Plaza Artigas. Básicamente lo que se busca por parte de este grupo y otras organizaciones es concientizar sobre el valor precisamente de la vida. Estuvimos hablando con Alexandra Bozzo sobre estos temas. Sobre el apoyo que se brinda en aquellos casos en que se sabe que hay una mujer que quiere abortar. Se le da todo el material necesario para que tenga precisamente toda la información necesaria con respecto al tema. Hay organizaciones, hay instituciones que están trabajando en el apoyo a estas madres. Sobre este punto y sobre estos temas habló la señora Bozzo. Simplemente también nombrarles Madrinas por la Vida es un movimiento que es muy importante. Está en Montevideo que les da ayuda a esas madres a que salgan a trabajar, que las ayuda. O sea, hay gente que está ayudando. Lo que queremos es que realmente, como dice el artículo 3 de la ley, que realmente se informe a esas madres sobre lo que es el desarrollo del bebé dentro del vientre. Que la vida empiece en la concepción. Que existan las escuelas post-aborto para que la madre realmente pueda decidir responsablemente y con todo arriba de la mesa. Y que no tenga solo una opción. ¿Hay números en salto? Desde la legalización son 1.300 abortos, ¿no? Hasta el 2020. Por hace. Realizamos por hace. O sea, acá estamos hablando de abortos legales. Los ilegales siguen existiendo. Vos entras a las redes sociales y ya te das cuenta con cuántas madres hay que quieren adquirir esa pastilla, el misoprostol, para poder abortar porque no quieren un centro de salud. Entonces, digo, ¿se han terminado también los abortos ilegales? ¿Hay una franja etaria también? ¿Se considera eso? Franja etaria... Si son jóvenes, si son ya mujeres con otra edad. Por lo que yo sabía, capaz que estoy equivocada, no son las madres más jóvenes. En general son madres con mayor edad. No son las más jovencitas las que abortan. Lo último, lo último. Y bueno, y otra cosa que llama la atención es que los motivos de aborto, si bien a veces, bueno, son situaciones críticas de la madre, se ha facilitado mucho. Los motivos hoy en día es por voluntad propia del 99, con 9% de las madres. Muchas veces es aborto y bueno, porque está estudiando, porque no le vino el mejor momento, porque tiene un viaje, porque por cualquier motivo, que no es un motivo que es, bueno, riesgo de vida de la salud o problemas del bebé. Así que bueno, las causas son esas, por voluntad propia la gran mayoría de las veces. ¿Y el acompañamiento del hombre en este caso? Ya sea cual sea la elección que tome. Sea cual sea... Si elige a abortar o bueno, lo contrario en todo caso. El hombre, es decir, lo habla, en este caso con su pareja, hablan del tema. Y a veces los hombres lo que hacen, bueno, a veces esas mujeres que llegan son mujeres que están solas, ¿no? Que no tienen apoyo de nadie. Y bueno, y a veces al revés, el hombre quiere que se siga adelante con el embarazo, pero la mujer, como es en su cuerpo, pero es una vida totalmente independiente. Está en su cuerpo, pero esa vida es independiente, tiene su genotipo diferente al que es la madre. O sea, en el momento de la concepción es otra vida. Que eso es lo que decimos también, no es que esté en mi cuerpo y por eso tengo derecho a... Así que bueno. Y otra cosa importante es que, bueno, sabemos que en varios países del mundo hay retiros por secuelas post-aborto, ¿no? O sea que las secuelas existen, son retiros... Tenemos Proyecto Esperanza, Salve Guadalupe, Viñedo de Raquel, una cantidad enorme. ¿Por qué? Porque existen estas secuelas y las madres van desesperadas, también van hombres a esos retiros de sanación. Otros temas. Una noticia que se conoció en estas últimas horas y que tiene que ver con precisamente la formalización de un profesional, del medio, un escribano, concretamente un profesional del derecho, que había sido denunciado ante la Fiscalía por parte del INAU meses atrás por un presunto caso de abuso de menores. Bueno, terminó siendo imputado por delitos de suministro, tráfico y porte de arma en lugares públicos. Esta persona, de acuerdo a información extraoficial, pues no se han dado a conocer datos oficiales, esta persona fue detenida por la policía en su casa el pasado sábado con el fin de ser investigado. La información extraoficial indica que, bueno, tras los trámites de rigor en Fiscalía y posteriormente en el juzgado, en horas de la tarde de ayer domingo, este profesional fue imputado por delitos de suministro de estupefacientes, porte y tenencia de armas en lugares públicos y deberá cumplir una pena de prisión preventiva por 120 días mientras se consolida el juicio oral. Las víctimas serían menores, entre 16 y 17 años. Algunas de estas menores estaban en dependencias del INAU, que fue precisamente quien hizo la denuncia meses atrás y ahora con la resolución judicial, esta formalización por 120 días a prisión preventiva. Bueno, luego seguirá adelante con lo que va a ser el juicio oral. Esto se informó, repetimos extraoficialmente, en las últimas horas. Muy bien, señores, hacemos una breve pausa, pero también el deporte tiene su lugar aquí en Saltovisión en minutos, nada más. Sí, Luis, hablábamos además que mañana juega Uruguay, pero una semana que va a terminar con el sorteo de la fase de grupos de Mundial el próximo viernes, el primero de abril. Y además, en materia de los grandes, en el fútbol internacional, se conocen los rivales de grupos para Nacional y para Peñarol, que la verdad no tienen para nada fácil. Sí, grupos fuertes, ¿no? Con estudiantes, con Vélez y con Bragantino de Brasil, de tanto que Peñarol tiene a dos equipos paraguayos, tiene Olimpia, a Cerro Porteño y a Colón de Santa Fe. La verdad que nada fácil para los equipos uruguayos en este caso, y más teniendo en cuenta que a Peñarol en las últimas horas, además, se le fue Canovio al fútbol brasileño. Así que, bueno, complicada la primera fase para los uruguayos. Bueno, habrá que hacer buena letra y tratar de superar esa primera fase. Gracias, señores. Pausa y todo el deporte. ¿Estás pensando en pintar? Hacelo realidad. Promo pinturas de Castro. Látex acrílico ResiFriend. Exterior, 3,6 litros, 890 pesos. 18 litros, 4,390 pesos. Protector Lusol de madera natural. Interior-exterior, 1 litro, 650 pesos. Látex acrílico Premium. Sinte Plus, 4 litros, 1,605 pesos. 20 litros, 7,995 pesos. Te esperamos en nuestra nueva barraca de Avenida Barbieri, Esquina Viera. Castro, hacemos tu casa realidad. Sí, ya sabemos. Nosotros también estamos esperando que vuelva el fútbol. Y el fútbol vuelve en abril. Mirá el fútbol salteño en exclusiva por la pantalla de Canal 5 de Cablevisión Salto. El mejor contenido local, partidos en vivo y el entretenimiento que vos querés ver. Hacete socio en nuestras oficinas de calle La Rañaga 37. O llamando al 473-345-50. Cablevisión Salto. El fútbol de los salteños en el Cable de los Salteños. Expreso 24-7. La mejor tarifa asegura sin importar el día ni la hora. Por eso somos 24-7, tu servicio de taxi. Llámanos al 092-032-052 o encontrarnos en Salto Shopping por Diego Lamas y también en la clásica parada del hospital. Para tu comodidad, contamos con el post inalámbrico en nuestras unidades para que puedas pagar con débito o con crédito. Expreso 24-7, tu servicio de taxi. Sigue las promociones en las Termas del Arapé. Con beneficios en todos los alojamientos de la Intendencia de Salto. 20% de descuento en las tarifas. 10% adicional en ProRecompensa. Hasta 6 cuotas con Club del Este. Aplicamos los protocolos para cuidar tu salud. Reservas por los teléfonos 473-34096 y 473-25194. Arapé es de todos. ¿Cuáles son las fortalezas del Liceo Bafarreira que ahora extiende su bachillerato? ¿Inglés? ¡Sí! ¡Deportes! ¡En el campus! ¡Robótica! ¡Wow! Si querés completar el quinto y sexto del bachillerato, vení en... ¡Bafarreira! La Vuelta a casa con el equipo más importante. La marca, la marca, humor, notas, premios, música, sorpresas. Gracias por estar del otro lado. Para acompañarte siempre en la siglo 101.5. Tremendo. Siempre Juntos. ¡Bafarreira! 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 Señores, abrimos el segmento deportivo aquí en Salto Visión. Bueno, semana de fútbol. Porque ya el fin de semana va a comenzar el Campeonato Salteña a nivel de la Primera División al B y estará, por supuesto, a través de la pantalla de Cable Visión Salto. Dos equipos, dos ascensos en juego. Última semana de preparación de los equipos. Una primera fecha que además marcó el partido entre dos equipos que perdieron la categoría en la anterior temporada. Hablamos de Deportivo Artigas y hablamos de River, también campeones a nivel de la Primera División al A. Y qué bueno, tiene este pasaje, de alguna manera, por la Primera División al B. Y además, teniendo en cuenta que River va a jugar Copa Ofi, que Deportivo Artigas, en algún momento, en la década del 90, fue vicecampeón de este torneo a nivel de clubes del interior. Pero bueno, lo que marcó el sorteo del calendario, la primera fecha, ambos se van a cruzar y seguramente ya con objetivos muy claros en la temporada. Una temporada que además, en la B, tiene a Progreso, tiene a Tire, tiene a Libertad. Y ya decíamos también el ascendido Palomar, Santa Rosa. Bueno, varios equipos que seguramente tienen objetivos de ascenso y también de permanecer en la categoría. Durante lo que fue el lanzamiento, hicieron uso de la palabra, en este caso, el presidente de la Liga, Luis Arcego, y además, el dirigente de la Primera División al B. Nos referimos a Federico Suárez. Dando comienzo la temporada de Primera División en el año 2022. Bueno, nos habíamos puesto una meta de jugar separadas las divisionales, cosa que el público acompaña un poco más. Y bueno, hoy estamos con una actividad bien programada, que está para iniciar ahora a la brevedad, ahora el 3 de abril ya está comenzando. Hay 12 instituciones que están con toda la ilusión de hacer un buen campeonato y subir a la Primera División el año que viene. Desearles suerte. Y bueno, muchos éxitos a todos y muchas gracias por el apoyo que están teniendo con la Liga. Y bueno, con esto que estamos, se van a televisar los partidos de la divisional B, y eso es una, se le va a dar mucho más categoría a la divisional, y la gente va a acompañar, y bueno, éxito para todos. Agradecer primero que nada a Jorge Yaquez por televisar esta divisional, que la verdad que es un prestigio. Agradecer a las instituciones, un saludo grande a Miquel Arena, que está con un quebranto de salud, y hoy, bueno, toca presidir acá. Agradecer a Chaná por el primer ascenso de Horacio Castellano, a Progreso por Ramón Cardoso del segundo ascenso, y a la Oficina de Deportes de la Intendencia de Salto, el premio de la Liguilla, el campeón de la Liguilla. Bien, mañana se va a fijar lo que es los detalles de esta primera fecha, obviamente también la coordinación en cuanto a lo que es la televisación, además, varios equipos han, bueno, preguntado por allí, qué día le toca jugar, en definitiva, si van a hacer por un adelanto, puede ser los dos partidos, en definitiva, de la transmisión el próximo domingo, pero son detalles que hay que ajustar, y seguramente mañana se van a dar a conocer allí en la reunión de la primera divisional B. A propósito, gran saludo para el chatto Miquel Arena, el presidente de la primera divisional B, que está, bueno, tuvo un percance de salud y está mejorando tranquilamente allí ya, y bueno, seguramente Federico Suárez con toda esta responsabilidad, más allá que obviamente va a estar en contacto con el chatto Miquel Arena para lo que es la fijación, en cuanto a lo que es la actividad de la primera divisional B, y también Miquel Arena que está involucrado en lo que es la primera divisional C, ya que también es presidente, y bueno, mucho trabajo seguramente para el nuevo dirigente, en cuanto al fútbol, en este caso, Bardo Valera Minuti, quien también es integrante del área de juventud, de la intendencia, nuevo en el fútbol, y seguramente, bueno, mucho para aprender desde el chatto Miquel Arena, pero bueno, en esta situación seguramente va a tener que conducir lo que es las reuniones de consejo de la C, solo o con algún acompañamiento también en materia de clubes. Hablamos de otras disciplinas deportivas, hablamos del boxeo, porque pasado viernes, la verdad, hay que destacar una buena velada que se llevó a cabo en Casa de los Deportes, allí con pugilistas de nuestro departamento y también de Paysandú. La verdad que se vieron combates de excepción, no solamente a nivel masculino, sino también a nivel femenino, con pugilistas, la verdad, muy interesantes, y que algunos de ellos, a corto plazo, va a tener buenas instancias de poder pelear por un título a nivel nacional. Pero la verdad, el nivel de competencia del pasado viernes, allí en Casa de Deportes, fue muy bueno, además con presencia incluso de público que vino desde Paysandú a alentar a los pugilistas. La verdad que se vio una instancia bastante agradable, a propósito del nivel que mostraron los pugilistas. En este caso, de salto representado por aquellos que integran el equipo de Casa de Deportes, allí de boxeo, pero también, además, los integrantes, los pugilistas, algunos de ellos que ya tienen combates profesionales, integrantes de la Academia Locomotora Boxe. La verdad que hay que destacar lo que se vivió el pasado viernes, allí a pesar del frío, muy buenos combates entre salteños y sanduceros. Hace muy poquito tiempo habían estado también desde Mercedes, desde Dolores. Bueno, la verdad que es una región que se va potenciando, de alguna manera, en materia de boxeo, para tratar otra vez de darle al país la representación a nivel internacional y de buena manera, y sobre todo apuntando a los Juegos Olímpicos, donde también ha tenido representación Uruguay e incluso ha ganado medalla olímpica. Esto en cuanto al boxeo, hay que hablar también del básquetbol, hay que hablar de un presente, la verdad, discreto, en cuanto a lo que es el básquetbol juvenil uruguayo. Porque se fue a este sudamericano U18 en Venezuela, así incluso con la presencia de un salteño, de Matías Espinoza, que fue, la verdad, de los mejores exponentes que presentó esta selección, que dirige técnicamente Marcelo Capalbo, junto con el profe Becio, junto con Germán Cortizas. Terminaron cuartos, fuera de podio, perdiendo en el partido por la medalla de bronce, ante la selección de Ecuador. Por 63 a 60, un resultado apretado, lo que ustedes quieran. Pero, bueno, lo que marca además, a ver, hay un proceso de trabajo hace ya unos cuantos años, por parte de Marcelo Capalbo, pero la verdad, los resultados no han sido del todo buenos. Uno puede pensar, bueno, es inconcebible que se pierda ante Ecuador. Si uno repasa el historial del básquet uruguayo ante el básquet o del ecuatoriano, bueno, hay una diferencia hasta por escándalo. Pero, a nivel juvenil, las cosas han cambiado ya de un tiempo a esta parte. Ya no hay superioridad, sobre todo en materia juvenil, del básquet o del uruguayo, sobre, en todo caso, el ecuatoriano, que se vio reflejado en este partido, ante el colombiano además, y Uruguay que no consigue un título en materia juvenil hace bastante tiempo. Incluso a esta, yo creo que en el interior hay jugadores que incluso deben ser tenidos en cuenta por lo que es los cuerpos técnicos a nivel de los juveniles, que están designados ya en la Federación Uruguaya, allá en Montevideo. Hay jugadores en el interior que tranquilamente tienen más nivel que algunos de los chiquilines que conforman las selecciones juveniles, no solamente estas, sino otras. Matés Espinoza fue lo mejor que presentó, uno de los mejores 3, 4 jugadores que tuvo esta selección nacional en este sudamericano. Pero hay otros jugadores, han venido equipos de Montevideo, por ejemplo, a jugar torneos de integración, y que los equipos de Paysandú, y que los equipos de Salto, la verdad, literalmente lo han caminado, tranquilamente, pero los directores técnicos han optado por otra clase de jugadores que la verdad, uno se fija en el rendimiento final de cada una de las selecciones de Uruguay, y repasa los resultados, y bueno, hay mucho para trabajar, y hay que hacer seguramente una avalación por parte de una dirigencia del básquetbol uruguayo que tiene que rendir otras cuentas, y que segura esta actuación de Uruguay, allí vemos los festejos de los ecuatorianos, que la verdad, no todos los días se le gana a la selección uruguaya, a todo nivel, a primera división, a nivel de juveniles, a nivel de selección mayor, a nivel de selecciones formativas, allí el festejo de los ecuatorianos, que terminaron ganando por 63 a 60, y allí la alegría de los chiquilines ecuatorianos, que muy pocas veces tienen chance de acceder a un podio en materia de formativas, y allí el desconsuelo de los chiquilines celestes, entre ellos, por ejemplo, Matías Espinoza, que tuvo dos partidos lesionados, pero fue de lo mejor que tuvo Uruguay, en este sudamericano, habría que fijarse un poco más en el rendimiento de los jugadores a nivel del interior, confiar en ellos, no digo que los que están en la capital del país, en los clubes de la capital del país, no sean merecedores de estar en una selección nacional, pero sí hay que poner mucho más foco, hay que volver a la globalización del básquetbol nacional, en este sentido, y pienso que el presidente Ricardo Bayro, el presidente de la Federación Uruguaya, tiene que hacer más foco en el litoral, y en otros lugares del interior, donde hay jugadores, donde hay materia prima, y hay que imponer de una vez por todas, lo que es un real básquetbol nacional, porque la verdad, hay partidos de Liga Uruguaya, hay partidos de Metropolitano, hay partidos de tercer ascenso, que nos calzan los puntos realmente, y hay jugadores que hay que potenciar en el interior, y que valen bien la pena, hay mucho para repasar seguramente, y va a tomar nota Ricardo Bayro, en materia de lo que tiene que ser, un real básquetbol nacional, que hoy no lo hay, y que hay un poderío importante en el interior, que a veces no se tiene en cuenta, incluso por parte de los propios entrenadores, en materia de selecciones uruguayas, por aquí cerramos el espacio deportivo, tras la pausa, hay más información para compartir aquí en Salto Vici, En Fénix nos preguntamos, ¿Cómo hacer un clásico, más clásico? Entonces, a nuestra receta le agregamos, algo especial, un toque irresistible, que cuando lo probás, dan ganas de gritar, Te Quiero, Te Quiero, Te Quiero, Te Quiero, Te Quiero, Super 10, la nueva receta del clásico chorizo, Te Quiero, Te Quiero, Te Quiero, Te Quiero, Te Quiero, Sigue las promociones en las Termas del Arapé, con beneficios en todos los alojamientos de la Intendencia de Salto, 20% de descuento en las tarifas, 10% adicional en Pro Recompensa, hasta 6 cuotas con Club del Este, Aplicamos los protocolos para cuidar tu salud, Reservas por los teléfonos, 473-34096, y 473-25194, Arapé, es de todos. Malos pensamientos, malos pensamientos, malos pensamientos, malos pensamientos, con el licenciado Petinati, malos pensamientos, en la siglo XXI, 101.5, Es tremendo. Siempre Juntos. Volvemos a clases aprovechando estas ofertas del Ignor Hogar. No Book Get Way, pantalla de 14 pulgadas, a solo 419 dólares, con una mochila porter de obsequio. Cama de una plaza en madera maciza, 243 dólares. Zapatero Ouro en madera maciza, a solamente 216 dólares. Sofá Cama Paula, muy cómodo, a solo 14.415 pesos. Le Ignor Hogar, en marzo, con todo lo que buscas y más. Sí, ya sabemos, nosotros también estamos esperando que vuelva el fútbol, y el fútbol vuelve en abril. Mirá el fútbol salteño, en exclusiva, por la pantalla de Canal 5, de Cablevisión Salto. El mejor contenido local, partidos en vivo, y el entretenimiento que vos querés ver. Hacete socio en nuestras oficinas, de calle La Rañaga 37, o llamando al 473-34550. Cablevisión Salto, el fútbol de los salteños, en el Cable de los Salteños. La naturaleza es sabia, creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado, pero nuestro mundo está dañado, y muchos animales se convierten en plagas, transmitiendo enfermedades, y contaminando nuestros ambientes. Desde 1981, nos especializamos en la prevención y control de plagas. Somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay. La certificación en gestión ambiental ISO 14001, avala nuestro cometido. IGIES, por salud ambiental. Bueno, señores, vamos a ir con otros temas, y en este caso se continúa trabajando, en este caso específicamente en intervenciones viales, en la zona no municipalizada del departamento. Concretamente, se está trabajando en una zona de paso de las piedras de Arelunguá, se dieron los detalles del trabajo que allí se realiza. Con la policlínica de ACE que funciona aquí. Lo que vamos a estar planteando ante las autoridades nacionales de ACE, ante su directorio, es la posibilidad de mejorar la infraestructura de la policlínica. Está necesitando una ampliación y un mejoramiento edilicio que permita mayores comodidades a los usuarios, tanto de salud pública como de la mutualista local, ya que desarrollan tareas y giras mensuales, y es necesario dotar el edificio de la policlínica de mejoras necesarias para que, reitero, la población usuaria pueda tener una atención acorde y un tratamiento adecuado a las necesidades que demandan los tiempos presentes. Y aquí está trabajando el equipo de descentralización, haciendo el camino del pueblo hasta la ruta 31. Ya se está terminando este tramo, y en 15 días más o menos se está llegando a Paso Cementerio. Con los vecinos, muy agradecidos, los productores de la zona, muy agradecidos por el arreglo del camino que quedó muy bien. La grata satisfacción de la entrada, del acceso del kilómetro 156 hasta la localidad de Paso de las Piedras, viendo el buen trabajo que viene haciendo el equipo de obra de la Intendencia, continuando con la planificación junto a la agropecuaria, junto a la gente de la Basalto 31, que era un inconveniente que tenían. Y bueno, agradecerles a los vecinos la posibilidad de conversar con ellos y también agradecer a los funcionarios que vienen haciendo el trabajo, porque la verdad es un trabajo de excelente calidad. Queremos agradecer a la Intendencia por los arreglos del camino. Nos arreglaron desde la ruta 31, acá al pueblo, Paso Las Piedras, también están trabajando en el camino acá de las viviendas. Y bueno, queremos agradecer a los productores de la zona, los vecinos y comisión, agradecer a todo el personal de la Intendencia por esta obra que estamos muy contentos y está quedando precioso, muy lindo. Bien, vamos a ir a otros temas y en este caso debemos informar sobre un siniestro que resultó fatal. Un siniestro carretero ocurrido el sábado, en horas de la tarde, concretamente la información oficial indica que sobre las 15 y 15 ocurrió el siniestro en el kilómetro 8 de la Ruta Nacional número 31. Los protagonistas fueron este camión que estamos viendo allí en imágenes, un Mercedes-Benz y una moto vital, 110 centímetros cúbicos, aparentemente circulaban en la misma dirección. La moto colisiona el camión en la parte trasera, resultando los ocupantes del mismo, menores de edad, ellos lesionados. En primera instancia, los mismos fueron asistidos por un profesional de la medicina que circulaba circunstancialmente allí por el lugar. Posteriormente fueron trasladados al Hospital Regional Salto en una ambulancia de salud pública. En el nosocomio, el médico a cargo de la guardia diagnosticó en forma primaria, eso fue el sábado de tarde, a una de las víctimas, politraumatizado grave, en este caso el conductor de 17 años, y una femenina de 16, politraumatizada leve. Estaba internado en el CTI del hospital y en el día de ayer, en horas de la noche, desde el Hospital Salto, se informa precisamente a la jefatura de policía de Salto que el menor de edad, conductor de la moto, había fallecido a raíz de las lesiones experimentadas de las cuales no pudo recuperarse. Pierde la vida este joven de 17 años, repetimos, tras colisionar con un camión en ruta 31, kilómetro 8. Esto fue el sábado, en horas de la tarde. Señores, llega el momento de actualizar, en este caso, la información económica. Presenta Banco República para el verano soñado con los beneficios Brow. Conocelos en beneficios.brow.com.uy Indicamos que el dólar al comienzo de la semana está cotizando a la compra 40 pesos con 30, a la venta 42 con 70, el peso argentino igualito que meses anteriores, 7 centésimos y 37 centésimos, real 7 con 94, 9 con 94 a la venta y el euro 43 pesos con 21 centésimos a la compra y 48 pesos con 25 centésimos a la venta. Así están cotizando entonces las principales monedas. Con los beneficios de tu banco. Conocelos en beneficios.brow.com.uy Una jornada con una máxima prevista para hoy de 28 grados, claro, algo nuboso, periodos de nuboso, así se habrá de mantener la jornada. Mañana martes comenzamos la mínima con una mínima de 14 grados, va a estar fresco en las primeras horas, pero la máxima ya preparada a los 30 grados, va a estar caluroso, algo nuboso y nuboso y hacia la tarde-noche podría haber algún desmejoramiento. El miércoles, 10 grados la mínima, desciende como vemos la temperatura máxima a 20 grados, cubierto a nuboso, precipitaciones y tormentas, así podría estar presentándose el miércoles según el Instituto Uruguayo de Meteorología para esta zona del país. Gracias por la atención, gracias por habernos acompañado. El reencuentro en nuestra próxima edición, que pasen ustedes muy bien.